Un tribunal militar israelí sentenció este miércoles a la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz a 13 meses de prisión y 14.000 euros de multa. Ruiz, detenida en abril por Israel, lleva ya siete meses en la cárcel, por lo que solo tendrá que cumplir otros seis y pagar la mitad de la multa para poder salir de prisión. Según el acuerdo al que se llegó la semana pasada con la Fiscalía, los cargos se redujeron de cinco a dos, prestar servicios a una organización ilegal, así como recibir dinero e introducirlo ilegalmente en Cisjordania, por su trabajo como recaudadora de fondos para la ONG, Comités de Trabajo para la Salud para la que trabajaba, que Israel considera ilegal. Así, María, la hija de Ruiz, aseguró que es el final para su pesadilla. Ver el final era importante porque la incertidumbre de todos estos meses era bastante angustiosa y bastante difícil de llevar. Durante la breve visita, la jueza militar israelí aclaró como pidió la defensa que su caso no está vinculado a las cinco ONG designadas como terroristas, ni tenía conocimiento de que se desviaran los fondos al Frente Popular para la liberación de Palestina. ¿Cómo es posible que se mienta en público de algo que ha salido de la Corte, que no era así, manipulado, difamar la reputación de alguien y, además, intentar justificar la criminalización de organizaciones de derechos humanos, utilizando a otra persona un caso diferente y que no tiene nada que ver. Entonces, me parece bastante vil. La trabajadora humanitaria, de 63 años, reside en los territorios palestinos ocupados desde los años 80. A Israel le aplica la ley militar, como sucede con el resto de palestinos de Cisjordania.